de la Comunicación acerca del tema de Neurona Consulting. Escuchemos, por favor. Tiene que ver mucho con una investigación que él ha iniciado. Y también me acompaña el director jurídico del Ministerio de Comunicaciones, que va a dar los detalles de todo este caso. Dentro del trabajo que estamos realizando para desmontar el aparato propagandístico y de manipulación de la opinión pública del régimen de Evo Morales, empezamos realizando investigaciones internas y queremos compartir con los bolivianos esta información. Hoy vamos a darles a conocer sobre la gestión de la señora Gisela López, que se desempeñó como ministra de Comunicaciones entre enero del 2017 y enero del 2019. Tenemos que señalar que lamentablemente Gisela Karina López Rivas estuvo recluida o se presentó ante la Embajada de México, pero luego salió de allí el 22 de noviembre, según la información que tenemos de migraciones. El 22 de noviembre escapó de Bolivia rumbo a Argentina. ¿De qué se escapa la ex ministra de Evo Morales? Escapa de sus responsabilidades en una serie de hechos de corrupción y daño económico al Estado por decenas de millones de dólares. Este es el primero de uno de los casos que les voy a presentar. El caso Gisela López es uno de los casos que pinta de cuerpo entero al gobierno de Evo Morales. No solo usó los recursos públicos para manipular a la opinión pública, para chantajear a los medios, sino que en ese manejo sucio de la comunicación estatal también se cometieron escandalosos casos de corrupción. Hoy citamos, por ejemplo, simplemente este caso que es de la empresa mexicana Neurona, donde Gisela López seguramente con el visto bueno de Evo Morales entregaron casi 13 millones de bolivianos a un grupo mexicano que no cumplieron ni con los requisitos básicos como empresa y luego no entregaron los productos. Estos productos ni siquiera fueron entregados de manera correcta. No entregan los productos, pero tampoco tienen un procedimiento correcto en toda la contratación. En síntesis, les comento que fue un robo a las arcas públicas y eso también tiene un dictamen ya de la Contraloría. Un dato más, quiero decirles. La empresa mexicana Neurona se presentó aquí en Bolivia como empresa cercana al actual gobierno de México del señor Manuel López Obrador. ¿Esa millonaria corrupción tendrá algo que ver en las ventajas y tratos que recibe hoy Evo Morales en México? Es una de las preguntas que les dejo a ustedes. Las causas de corrupción no prescriben, la ex ministra masista ha huido, pero vamos a activar todos los mecanismos de la justicia para que ella y sus cómplices en algún momento respondan por la corrupción y los delitos anexos que se cometieron. Por favor, senador Ortiz, si usted puede recordar más todavía de este caso. Buenas tardes. Primero agradecer a la señora ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, por el seguimiento a este caso. En marzo de este año denuncié que se habían adjudicado de forma directa, sin ningún proceso previo de evaluación, de calificación, de mérito, a la empresa Neurona Consulting, contrato por alrededor de 13 millones de bolivianos. En ese momento también presenté distintas peticiones de informe escrito que hasta hoy no me han sido respondidas, señora ministra, pero ahora con su colaboración vamos a recibir la respuesta para que también este senador se constituya en parte denunciante. La señora ministra ha obtenido de la Contraloría ya una acusación contra 12 personas del Ministerio de Comunicación que tienen responsabilidades por distintos delitos como uso indebido de influencia, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica. Creo que este es uno de los casos más escandalosos que hubo de contrataciones directas, de abuso de poder, de despifarro de los recursos públicos. Pero sobre todo porque en el fondo le dieron a un grupo de activistas que vinieron de México a trabajar en la anterior campaña electoral del movimiento socialismo, estos contratos como una forma de retribución, de pago. Es decir, utilizaron recursos públicos para pagar en realidad lo que fue un servicio al anterior partido de gobierno. Por eso creo que es fundamental que sentemos precedentes mostrando cómo estas contrataciones directas abusivas hacen daño al país y también cómo no se debe dejar en la impunidad en todos estos casos. Yo me comprometo, señora ministra, con las respuestas que usted me envía ya oficialmente esta información a seguir todas las acciones también en mi rol de senador y de fiscalizador. Pero también quiero hacer un reclamo. ¿Por qué el Contralor General del Estado, el señor Henry Lucas Aras Pérez, no hizo conocer esta información anteriormente? Durante los años anteriores como senador me he pasado sobre distintos casos haciendo denuncias, pidiendo auditorías sobre las cuales nunca recibí respuestas. Espero, le exijo y le demando que el señor Henry Ara cumpla su función y él también procese todas estas denuncias, emita los informes de auditoría, presenta ante el Ministerio Público las acciones que correspondan y sobre todo le presenta la opinión pública al resultado de todas estas investigaciones de auditoría. Gracias, ministro. Gracias, senador. Este es el primer informe, caso Gisela López. Voy a pedirle, por favor, a la doctora Beyer que pueda dar todos los detalles porque el Ministerio de Comunicaciones a primera hora de la tarde va a presentar la demanda correspondiente en contra de más de 20 personas, pero él les dará los detalles de todos los delitos cometidos. Gracias, señora ministra. Buenas tardes. Informar lo siguiente. El Ministerio de Comunicaciones tiene documentación de la cual se habría extraído que en las gestiones 2017 y 2018 se procedieron a la contratación directa de la empresa Neurona. Esta empresa que es de México habría suscrito órdenes de servicio 4, contratos 4, por un monto aproximado de 13 millones de bolivianos. Las justificaciones realizadas por el Ministerio de Comunicaciones aquel entonces para la contratación de esta empresa es que se contaba con un equipo de alta tecnología y sofisticada de última generación y tenían un equipo humano multidisciplinario especializado. Esas fueron las justificaciones para la contratación de esta empresa. Al margen de eso, tenemos de que las contrataciones realizadas con esta empresa son las siguientes. Elaboración de una estrategia comunicacional que permita diseñar, proponer e implementar acciones y políticas comunicacionales para garantizar el ejercicio del derecho a la comunicación e información de la población. Esa fue la primera orden de servicio firmada en la justificación para la contratación de esta consultoría por producto. El monto alcanzó aproximadamente a 300 mil bolivianos. Doctor, si podría por favor ir a los delitos ya de una vez y la vinculación de las personas. Los delitos que hemos visto, para que no sea muy extenso, perdón, los delitos que hemos nosotros encontrado por los cuales el Ministerio de Gobierno se va a querellar contra más de 20 personas, una mitad de estas personas exfuncionarios del Ministerio de Comunicaciones. Los delitos en los que habrían adecuado su conducta al tipo penal son uso indebido de influencias, que está sancionado de dos a ocho años, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, que es sancionado de cinco a diez años, incumplimiento de deberes, sancionado con privación de uno a cuatro años, falsedad ideológica, sancionado de uno a seis años, incumplimiento de contrato, sancionado con privación de libertad de tres a ocho años, y por último, una conducta antieconómica, sancionada con privación de libertad de tres a ocho años. Las personas que estarían involucradas, tenemos... El número nada más porque... El número nada más de personas, porque si damos los nombres de las personas involucradas, podríamos correr el riesgo que ha tenido la señora exministra y escapar del país. ¿Cuántas personas son, doctor? Tenemos veintitrés personas implicadas en la comisión de delitos y en el daño económico causado al Estado. Veintitrés. Veintitrés personas, entonces, son las implicadas, de las cuales una gran parte son funcionarios públicos. A la cabeza de esta investigación y de esta querella está la exministra Gisela Carina López Rivas. Pero además, estamos tomando diferentes acciones. ¿Cuáles son estas acciones? La primera acción que se va a asumir es esta tarde presentar la querella criminal, asumiendo de que el Ministerio Público, el Ministerio de Comunicación, se constituye en víctima de este daño económico. También estamos solicitando al Ministerio de Gobierno. Sí, estamos solicitando al Ministerio de Gobierno que nos pasen el flujo migratorio. También vamos a pedir información de las cuentas que tienen. Vamos a pedir el registro de todos los bienes que se encuentren registrados a su nombre. Es decir, vamos a recurrir también a la unidad de investigaciones financieras. Por favor, UNITEL. Se tiene un total de cuánto ha sido el daño económico que se ha generado. Estamos hablando además de la exministra Gisela López. Hay otras exautoridades, exministros que estarían también involucrados. Estamos hablando de Manuel Canelas, por ejemplo, que ha estado en la última etapa. Bueno, decirles que hemos empezado por etapas. Este es el primer caso de la gestión de Gisela López, solo de Gisela López. Los otros casos de los otros ministerios que antecedieron a Gisela López están también siendo preparados, investigados y auditados. Hay varias irregularidades que se han conocido. Estamos pidiendo también toda esta información que sea certificada por la Contraloría, porque tiene conocimiento de este caso. En el caso Gisela López, este es el único daño económico. En este caso, es de 13 millones de bolivianos, pero existen otros procesos de contratación que están bajo auditoría y que son de la misma gestión de la exministra Gisela López. Gracias. Exactamente. Tenemos ya el informe de la Contraloría que lo pudo obtener recién el senador Ortiz, que lo logramos obtener recientemente. Son cuatro órdenes de trabajo de servicio y cuatro contratos. Senador Ortiz, usted que ha visto a detalle estos temas, les va a dar mayores luces. Sí, básicamente se ha comprobado la denuncia que hicimos que fueron ocho trabajos que se encargaron a Neurona Consulting. La mayoría para producir audiovisuales, algunos de ellos incluso para la estrategia de promoción de Mar para Bolivia, lo cual era ilógico que se le encargue a una empresa extranjera sin ninguna trayectoria en el país, un tema tan importante. Y aquí, ¿cuál es el problema? Que denunciamos en ese momento y que la Contraloría, por si acaso, esto ya es la denuncia que hace la Contraloría ante el Ministerio Público. Que directamente todos estos contratos fueron adjudicados de forma directa, sin ninguna evaluación previa, sin ninguna cotización alternativa a otras empresas nacionales establecidas legalmente en el país y vulnerando la normativa legal que sólo permite contratar a una empresa extranjera cuando en el país no hubiera la posibilidad de obtener esos servicios. Está claro que teníamos muchas empresas, muchos profesionales que podrían haber prestado estos servicios al Ministerio de Comunicación. Por eso, repito, aquí lo que hubo es que armaron una empresa en México para que a un grupo de activistas que vinieron a trabajar en una campaña electoral del MAS le pudieran retribuir con estos contratos el Ministerio de Comunicación. Utilizaron recursos públicos para pagar un servicio al partido. Ministra, por favor. Por favor. ¿Puedo preguntar a la ex-ministra para que vean las preguntas de todas estas irregularidades? Exactamente, estamos presentando una solicitud al Ministerio de Gobierno que se active la alerta roja para que pueda ser ubicada. Ya sabemos que el 22 de noviembre salió vía Yacuiba, día terrestre, hacia la Argentina, dejando la Embajada de México porque estaba en ese momento pidiendo el asilo, pero nos imaginamos que ya conocedora de esto, conocedora de que se estaba investigando su gestión, el inicio de su gestión, ella ha decidido abandonar el país. Ministra, para las otras personas que van a ser procesadas en las próximas horas, quizás ya se ha coordinado con el Ministerio de Gobierno para que estas sean ya ubicadas para que no salgan del país. Sí, esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría el día viernes en la tarde. Todas estas personas que están denunciadas ya están registradas y ya se han pedido los informes migratorios, también se han pedido las investigaciones a la Unidad de Investigación Financiera, a la UIF, también se está requiriendo al Ministerio de Gobierno se tomen las previsiones para que las mismas no salgan del país y puedan responder por este primer caso, solo un caso en la gestión de la señora Gisela López. que el dos mil dieciocho se haya abierto esta empresa y el dos mil diecinueve ya tendría contratos del gobierno. Y una segunda consulta, ¿cuántos funcionarios del Ministerio de Gobierno, exfuncionarios, estarían implicados? Del Ministerio de Comunicaciones, alrededor de catorce funcionarios son los que están implicados, la otra parte corresponde a los que han participado de manera externa con Neurona y eso es lo que siempre nos hemos preguntado, ¿por qué este contrato con Neurona? Y lo que siempre se preguntaba el senador Ortiz, ¿cómo una empresa que fue creada con cinco mil dólares podría adjudicarse un contrato de manera directa en este caso? Senador Ortiz, si nos puede ayudar con los detalles de la empresa Neurona que usted investigó muy bien. Gracias. Investigamos a esta empresa Neurona y lo que nos sorprendió es que era una empresa primero de reciente creación, se creó y pocas semanas después ya le estaban adjudicando contratos, segundo, se creó en México con un capital mínimo y obviamente no tenían experiencia acreditada en Bolivia. Esto vulnera las normas de contratación pública en el extranjero que establece explícitamente que sólo una entidad pública puede contratar servicios en el exterior cuando haya verificado que no existe la provisión de esos servicios en nuestro país. Repito claramente en esta circunstancia asesoramiento en servicios de comunicación, tenemos muchos profesionales en el país y tenemos muchas empresas establecidas en el país por lo tanto no tenían la más mínima justificación de poder ir a buscar estos servicios al exterior. Además de ello está claro que no sólo fue una contratación directa con únicos proponentes y con únicos invitados no se tomaron el trabajo siquiera de pedir cotizaciones a otras posibles opciones en el país que pudieran ofrecerle estos servicios con lo cual fue claramente un acto de favorecimiento de pago de favores con recursos públicos a estos activistas mexicanos que vinieron a formar parte de una campaña proselitista del movimiento del socialismo. Buenas tardes Ministro Decirles que no estaban registrados en fundeempresa no tenían un domicilio acá en Bolivia en ninguna parte y cuando verificamos en México funcionaban varias oficinas en el mismo lugar donde ellos mencionaban que operaban en México que era un sótano donde funcionaba desde una imprenta hasta la venta de empanadas es una empresa prácticamente que la crearon para este propósito para que sea beneficiada con la palata de los bolivianos Ministro Buenas tardes por favor si me puede ampliar esta situación aparte de la empresa Neurona hay otros casos que se están investigando ¿Cuántos casos se investigan en el Ministerio de Comunicación? Y la otra consulta por favor Senador Ortiz con estos antecedentes es necesario modificar las normas en cuanto a contrataciones directas que tiene el Estado Sí pasamos el número de los 90 casos que están siendo auditados 90 casos de investigación no solamente en la gestión de la señora Gisela López sino también en las gestiones pasadas hasta el momento hasta el momento tenemos 90 casos que estamos auditando Sobre las contrataciones directas en numerosas ocasiones denuncié y presenté un estudio con más de 100 decretos supremos y 13 leyes que autorizan contrataciones directas en el nivel nacional obviamente hay que derogar todas esas normas y hemos presentado un proyecto de ley que vamos a trabajar para que se apruebe para que las contrataciones directas se limiten a montos menores y a situaciones de emergencia pero la contratación de servicios ordinarios o recurrentes y obviamente de obras públicas debe tener por norma general la licitación y es algo que este gobierno transitorio y el próximo gobierno deben volver a restablecer como norma general de la administración de recursos públicos Ministra solo para terminar una consulta si se ha pedido tal vez ya a la embajada de México cruzar la información de quienes eran estas personas responsables de esta empresa neurona que perfil tenían ellos y cual era la función que cumplían en su país se ha conocido o se ha accedido tal vez a esa información lo que nosotros conocemos directamente es que son personas que trabajan en temas de publicidad asesoramiento al actual presidente de México el señor López Obrador que tendrían conexión directamente con sus departamentos de estrategias comunicacionales y por eso es que yo he dejado la pregunta para todos ustedes será que a neurona le hemos pagado por un favor que le hicieron a Evo Morales con los recursos de los bolivianos será que México en este momento le está devolviendo el favor a Evo Morales teniéndolo en calidad de asilado y en las condiciones como lo vemos cada día al ex presidente tratando de convulsionar el país son las preguntas que nosotros tenemos pero que tiene relación con el gobierno de López Obrador neurona tiene relación perdón un tema que agrava la situación es que en una de las declaraciones cuando hicimos la denuncia el representante legal de neurona dijeron dijo que había financiado campañas de gobiernos progresistas o de candidatos progresistas en otros países con los recursos que recibieron por estos contratos eso aún es más grave porque significa desviar recursos públicos bolivianos para interferir en asuntos internos de otros países financiando candidaturas lo cual muestra una forma de simulada de haber utilizado recursos bolivianos para financiar candidaturas afines al movimiento socialismo en otros países Ministra buenas tardes una consulta el Ministerio de Comunicación manejó millones de dólares y más aún se duplicaba cuando era época electoral ¿no es cierto? y ha practicado también la asfixia económica contra medios de comunicación ¿cómo se está investigando esta situación? ¿cómo se han manejado estos recursos económicos para entregar publicidad por una parte e incluso llevaron adelante documentales para designar cierto grupo de medios de comunicación con el nombre del cártel de la mentira? ¿qué es lo que se va a hacer al respecto? por favor en todos estos casos ya se han iniciado las auditorías porque estos dineros que son de los bolivianos deberían haber sido dispuestos de mejor manera invertidos de mejor manera no asfixiando a los medios de comunicación no beneficiando aquellos medios que hablaban a nombre o hablaban a favor del régimen de Evo Morales en este caso todos estos procesos que han existido de contratación para ir en contra del pueblo boliviano para llevar la mentira a los hogares de los bolivianos para desinformar están siendo auditados en montos también en trámites muchos de ellos les comento que no cumplen con los requisitos de contratación se han hecho cancelaciones con recibos no han seguido los conductos regulares estamos hablando de millones de millones y puedo decirles y adelantarles que más del 70% del presupuesto del Ministerio de Comunicaciones lo han ejecutado para la campaña del ex señor candidato Evo Morales han ejecutado los recursos de los bolivianos se han encontrado muchas irregularidades entre estas cuando hemos intervenido la imprenta que es otro de los temas que vamos a desarrollarlo en los siguientes días se ha utilizado la imprenta del Estado también para las campañas de Evo Morales y esa imprenta recibía los recursos de los bolivianos este documento que ha emitido esta delegación argentina solidaria con Bolivia en el cual indica incluso violaciones a los derechos humanos y violaciones hasta sexuales de efectivos militares ¿cómo toma el gobierno este documento ministra por favor? mira las personas que han llegado a nuestro país lo que están cometiendo es injerencia ¿no? cometen injerencia al llegar a Bolivia tratar de convulsionar pero además cometen los delitos de falsedad porque ellos hablan de una supuesta crisis violenta que existiría en Bolivia lo que sí sabemos es que el señor Grabois es un enviado de del régimen de la señora Cristina Kirchner que es el que está abriendo el camino para que él pueda agitar acá en nuestro país y que así pueda estar más tranquilo el ex dictador Evo Morales en Argentina y poder convulsionar más aún el país no lo ha logrado porque los bolivianos no se los hemos permitido pero nosotros calificamos simplemente como un grupo que trata de violentar la situación en nuestro país y que es una injerencia y que estas personas no pueden proceder bajo estos principios Muy bien quiero yo quiero un quiero leer también un comunicado por favor declaraciones de la ministra de comunicación Roxana Lizárraga en esos momentos va a leer un comunicado en la conferencia plena se está despidiendo el senador Oscar Ortiz escuchemos por favor quisiera decirles que desde el gobierno no vamos a opinar sobre las acciones de los líderes cívicos ni de posibles candidaturas como gobierno transitorio hemos dado los pasos correctos para cumplir con el mandato de la gente hemos dado los pasos institucionales para que se realicen las nuevas elecciones y ya sobre la dinámica electoral sobre las alianzas que ya se están dando sobre las posibles candidaturas este gobierno de transición no va a opinar tampoco vamos a opinar sobre una eventual candidatura de la presidenta Yanín Áñez ella tiene tareas precisas en su mandato constitucional hay muchas tareas después de haber conseguido la pacificación del país de haber conseguido los ciudadanos que se pueda volver al rumbo democrático de Bolivia hay que trabajar en la reconstrucción de nuestro país y de la democracia esas son las ocupaciones en este momento de la señora presidenta valoramos mucho que los actores políticos ya están inmersos en la dinámica electoral eso hace bien a la democracia ojalá que en las próximas elecciones lideradas ya de liberadas más bien ya de este peso dictatorial que ha tenido el más venga ya un debate democrático sano amplio enriquecedor para nuestra democracia que es lo que buscamos muchas gracias compañeros que tengan una buena tarde y muchas notas es así como acaba de finalizar la conferencia de prensa la ministra de comunicación Rosana Lizárraga haciendo un comunicado final en el cual nos van a pronunciar acerca de los cívicos Camacho Pumari que habrían firmado alianzas con diferentes partidos así mismo también finalizó la conferencia del senador Oscar Ortiz con el director jurídico del ministerio de comunicación en el cual hablan acerca de Neurona Consulting recordemos que es una empresa mexicana que habría sido iniciada en el 2018 y tuvo contratos con el ministerio de comunicación en el 2019 esas auditorías que se está realizando empezaron a descubrir que tienen 13 millones de bolivianos que tendría pendientes se está buscando también y una orden de apreciación a la ex ministra López eso es lo que está pasando en este momento en el hall del palacio quemado vamos a solicitar después de esta conferencia de prensa con todos los elementos que tenemos y que nos van a poder ver y nos va a demostrar el coronel Gutiérrez que ha hecho una investigación exhaustiva quiero felicitar a la policía nacional por su trabajo vamos